Una cumbia, would you like something like that? A ver, no te vaya Dios que soy una marachí ¡Vaya! Mira como bailan John El hijo de Doña John Dice que le gusta el rock La salsa también me cumbia El hijo era falta vasco Y es tu vieja millonera El prefiería andar boreando Con las chonditas del barrio Mira que chon, tan chon, chon Bailando y anda sonando Mira que chimo en huelchón Con las chonditas del barrio Mira que chon, tan chon, chon Bailando y anda boreando Mira que chimo en huelchón Y dicen que está del barrio Y dicen Coyaba Miren que chimo en huelchón Mira que chimo en huelchón Y dice que le gusta el rock La salsa también la cumbia Ya si fuera pa' el trabajo Ya estuviera millonario Él prefería andar boreando Con las sonistas del barrio Mira que el chor tan chonchón Bailando y andas tomando Mira que el chico en buen chor Con las sonistas del barrio Mira que el chor tan chonchón Bailando y andas tomando Mira que el chico en buen chor Y mira que el salientario Bailando Bailando y andas tomando 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 ¡Eh! ¡Eh!